Familia, bienvenidos todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Keavs y estamos en un nuevo episodio de la serie de la Liga Master, el reto triplete con el bueno de Roberto Larco. Seguimos ahora con el Madrid, quedan por vender jugadores, quedan por traer también jugadores, veremos a ver cómo va avanzando la cosa. Venimos a ver caído en Supercopa de España contra el Sevilla, veremos ahora a ver qué tal en el debut soñado, en el debut de la nueva Liga, que ya ganamos la anterior, creo que hay que ganar este igualmente para lograr el triplete, contra el Getafe, familia. Vamos a ver qué tal, ahí se ve a Ramos y creo que es Genel de al lado, así que sin más vamos a ver el partido y vamos a ver cómo nos va en nuestro debut liguero, familia, el hecho, ahí está Roberto Larco, con la previa al partido, la previa al comienzo liguero, el Getafe es un rival difícil, pero esa no es la razón para tenerles miedo, hoy los aficionados lo darán todo, así que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ahí están las palabras serias, concisas, seguras, de respeto, de motivación, de entrega de nuestro entrenador. Hoy debutamos delante de nuestra afición, así que tenéis que brindarles un partido a su altura, tenemos que imponer nuestro ritmo, ahí está, con cabeza, mentalidad ganadora, potencia y vamos a darle candela, vamos a ganar, ahí está Courtois como diciendo, este está loco, este no sé de lo que habla, pero bueno, yo aplaudo para que luego no me vaya a poner el suplente. Vamos para allá chavales, estrategia, vamos a ver qué se viene por aquí, tenemos a Areola casi para abajo, tenemos a Eder Militao que está normal, gente que está un poco cansada, en principio creo que vamos a ir con titulares, y por aquí tenemos a Barrios que está para arriba, en principio me voy a llevar a Barrios por aquí, por Eder Militao, ya que está para arriba, le aprovechamos un poco, y por aquí de mediocentros me voy a llevar por Isco a Brian Díaz, en realidad que creo que puede ayudar un poquito más por la posición de Thiago, y del resto poco más familia, tenemos ahí el equipo por parte del conjunto de este Real Madrid, vamos con nuestro primer once en esta nueva liga, Frutoa de portero, Sergio Ramos capitán, con Barán, Mendy y Carvajal en zona defensiva, Polpova, Kroos, Thiago y Hazard en zona de centro del campo y bandas, junto también a Vinicius y Karim Benzema de delantero, aunque bueno, Hazard y Vinicius están como segundo delantero realmente, por parte del Getafe tenemos ahí a David Soria de portero, Da Conam que es capitán en zona defensiva, con Echeita, Olivera y Nion, ojo que hay bastantes bajas ahí yo creo, en el centro del campo Maximović, Fajir, Kennedy, Portillo y la delantera, Mata y Ángel, sin matilación, vamos a darle chavales, let's go, primer partido de liga, vamos contra el Getafe, vamos a ver cómo nos va, vamos con ganas, jugamos en el Bernabéu, debut en liga, vamos a ver si podemos lograr una victoria, así que sin más, vamos a por ello, Muchigafuera, ya por el partido, hacia Carvajal, ahí está Karim Benzema por dentro, cuidado que hay falta, no pitan nada, la tiene Hazard, la pone por dentro, buscando a Thiago, tirado al tiro, al palo, ahí está Mendy tocando de nuevo para Pogba, la bola hacia Hazard, ahí de nuevo falta pero no pitan nada, inicio es que se mete al disparo, sale bastante raso, combinando para Hazard por dentro, buscando a Karim que se desmarca, se mete el nuevo al tiro, top otra vez Soria, el cedido del Chelsea que bueno aquí pues es propiedad, ya sabéis que la cesión es el primer año pues está un poco bug, se mete Hazard con fuerza, o Hazard que sorprende al tiro, Hazard, y se hizo toda la jugada de Hazard pero la mandó fuera, lleva ya un tiro y un disparo que se le pierde, vamos Hazard que fuiste el mejor de la temporada pasada, tienes que rendir por encima de eso, balón que rechaza ahora la zaga del Geta y escuero de Kennedy, ahí adelantando para Mata, otra vez que se mete Mata en el mano a mano, que bien Ramos tapando y Courtois dice mira Ramos no me toque los cojones, me la quito de en medio que nos van a meter un gol, Ángel que se mete, Ángel al tiro, Courtois, Partido sin pausas, partido súper intenso, en el que ninguno de los dos equipos logra meter gol, ahí está Vini abriendo para Carvajal, se le queda un poco largo el balón, Carvajal que la meta a la olla, el remate de Benzema, ¡fuera! Vamos a cambiar a gente, a ver que tenemos por aquí, están reventadísimos, casar por Rodrigo, del tirón, Diago también vamos a meter por ahí a... Vamos a dejar a Kroos un poco más arriba, y Diago le cambio por Barrios aprovechando que está para arriba este último, metería a Marcelo, ya Nacho me tira un poco más para atrás, Benzema está para arriba y creo que lo va a hacer bien, así que voy a meter a Nacho, teniendo en cuenta que Mendez está reventadísimo, el paso hacia el ex del Valencia, Jason, ahí está Jorge Molina, madre mía, Jorge Molina, con qué soltura se va de la presión, Jorge Molina para Portillo, ¡Curtois! Ahí la mete a la olla Toni Kroos, balón colgado, la Saganion se la encuentra Vinicius, el partido que sigue la pilla, pues va, va el disparo, córner, final del partido, debería haber pitado Saga de esquina, el árbitro que pitó al final ya, la falta también venía muy larga, muy espaciada después de más que se pasara el añadido, 0-0, tablas en el marcador, el primer debut del Real Madrid, en liga tras la derrota frente al Sevilla, la Supercopa de España, ahí queda un poco la cosa, es lo que hay familia, por todo al mejor el partido, un partido en el que hay que ver cosas y mejorar, pero bueno, se nota que también estamos con pocos jugadores de los que tienen que llegar, y con algunos de los que todavía tienen que irse, ahí está el informe de la jornada 1, vamos décimos, no empieza la cosa como nos gustaría, pero bueno, hay que seguir sumando familia, buscando ganar partidos, y ojo porque Hazard es elegido el mejor jugador de Europa, grande Hazard, y con nosotros se hace aún más grande, ahí está el belga, que se lleva por tanto el premio, ahora veremos un poco cuáles fueron las votaciones y tal, y cómo quedó la cosa, e inicio de la liga capítulo 2, seguramente nos haga un tirón de orejas el director deportivo, en el empate frente al Getafe, el primer partido no ha sido un mal resultado, la relación de la prensa y la afición tampoco ha sido mala, es el objetivo, vamos a aflojar ahora, ojo, pues mira, no está mal, no está mal, yo pensaba que nos iba a decir que hemos empezado muy mal, pero bueno, hemos sacado un puntito contra un Getafe, en un partido que también suele ser muy muy especial, lesión de Pogba, se lesiona hasta septiembre, viene Ramos intentando fichar el verde del Bremen, Asensio llega al Tigres, que también le venderemos ahora, y a Isco también, el PSG le quiere, bueno, pues por ahí llegan un par de ofertas por jugadores que pidieron salir del equipo, así que bueno, al ser que Ramos evidentemente es que ni mira la cantidad, paso del tema, vamos con Isco, que vale, como veis ahí nos dan 48 millones, vale 60, voy a intentar renegociar, a pedirles un poquito más, vale, vamos a pedirle 53, yo creo que pueden darnoslo, ya sabéis que no podemos pretender que nos den mucho más, porque al final es una negociación forzosa, y hay que mediar dentro de lo posible, y Asensio vale 60, nos dan 35, voy a intentar pedirle bastante más, 50 millones, o sea, vamos a ver, tampoco te lo voy a regalar, entrábamos a negociar, no sé qué Tigres, no tiene muchísima pasta, como otros europeos, pero no quiere que pague, ¿no? Y por aquí, en cuanto a datos, títulos individuales, vamos a hablar por aquí, jugador de Europa, vale, pues ahí está, el mejor fue Hazard, que ya lo hemos visto, con 448 votos, segundo con 189, Pizzi, del Benfica, flipo, y tercero, Suleimani, del Young Boys, ¿qué es esto, tío? De poner por ahí, macho, ¿dónde está Ronaldo? ¿Dónde está Messi? ¿Dónde están los grandes? Vamos avanzando, chicos, a ver qué se viene en respecto a las naciones que han llegado, cuando nos llega ahora partido, con otra, no lo sabemos, tenemos una nación antes, a ver qué tenemos, de todos modos, tenemos partido contra el Villarreal, ¿eh? Vamos a ver qué se viene, informe el ojeador, ¿nos han traído por ahí algo igual? Creo que no, que no han encontrado nada, ¿eh? Vamos a ver, usar ojeador, centrocampistas, nada, tío. Y ahora poner un poco por aquí lo del tema de valoración general, ¿no? Villarreal-Real Madrid, chicos, vamos a ver cómo nos va en este partido, Nainggolan, que firma con el Chelsea, ves ahí algunos movimientos, y partido contra un Villarreal, que creo que será partido para jugar, ¿no? El Villarreal que va a decimos segundos, si contáis cinco hacia abajo, pues sí, entra justito, pero entra para jugar este partido, así que vamos a darle candela, y vamos a ver cómo nos va en este encuentro, frente al Villarreal. Vamos a la táctica, vamos a ver qué se viene por aquí, tenemos a Thiago para arriba, Rodrigo está para abajo, así que vamos a quitarle, vamos a meter por ahí a Asensio, en vez de llevar, no le vendemos, pues le sigo utilizando, ¿qué más? ¿qué más? Tenemos a Courtois casi para abajo, vamos a poner por ahí a Areola en el día de hoy, voy a quitar a Milita, voy a llevarme de nuevo otra vez a... Polpo, va hasta lesionado, claro, me han metido a Vilmar Barrios por ahí, voy a llevar entonces a Isco por... No, me dejo a Milita, voy a llevar a Isco por Brian Díaz, y en principio ya estaría, en principio ya estaría, Benzema ya sabéis que sigue siendo el titular, y por parte del Villarreal llevan a Fernández de Portero, Albiol, capitán, ex de la Real Madrid, junto a Pau Torres, Intillá, Mario Gaspar, y en zona defensiva, ¿no? Luego tienen a Zambu Anguisa con Cáceres, Alberto Moreno y Javi Antiveros en zona centro del campo, y bandas, y Gómez y Ller Moreno en la delantera, sin más, vamos a darle. Terminamos al lío, partido contra el Villarreal, jugamos en su campo, vamos a ver cómo nos va en este encuentro, un partido difícil también, ¿no? Todos los partidos son complicados, y sobre todo al principio, donde pues la clasificación está como está, y al final todos son rivales fuertes, ¿no? Vamos a darle duro, música fuera, y vamos a por el partido. ¡Vamos, Hazard! Mendique intenta robar de nuevo otra vez la presión de Zambu Anguisa, surte efecto, muy Gómez tapado por dos, roba Ramos, y ya la pone arriba, conectando para el bueno de Toni Kroos, que entra por dentro, ahí va Toni Kroos, le dejan todo el hueco, le dejan todo el espacio, sigue Toni, Toni al tiro, fue arriba, se mete el 16, la conecta para Alberto Moreno, ahí está el ex del Liverpool, el cuero para Gerard, Gerard que se mete el 7, que busca el tiro, ¡Tampa de bola! Esta vez a Karim, vamos a meter por ahí a Jovic, voy a quitar también a Mendique, que se cansa muchísimo, metemos por ahí a Nacho, ahí está Jovic tocando para Vinicius, la bola para Thiago de nuevo, abriendo rápido, hacia Vinicius Junior, aguanta el extremo, la pone para Carvajal, Carvajal la cola buscando a Jovic, ¡Oh, no! ¡Qué bien la consiguió rematar el delantero del Madrid! Por poco no entra, venga Jovic, tío, danos ese gol que buscábamos, Carvajal tocado, último cambio, y a por el partido, chavales, y Carvajal no sé por qué sale así, tío, sale como si viniera de la obra, tío, y está manchado, tío. Rafael Baran, Thiago por dentro, hacia Hazard, ahí está recibiendo Jovic, la pone hacia Thiago de nuevo, balón que corta otra vez el Villarreal, y escuero que va arriba, Paco Alcácer que no sé cómo llega, cuidado Chukwese que se va a colar, Chukwese en el mano a mano, frente a Areola, al tiro, gol, gol de Samu, Chukwese en el 82, nos mete gol el Villarreal, Villarreal que apenas había tenido oportunidades, que estaba demostrado en Madrid, que se podía llevarse el partido, pues ya ves que no, que si no hay goles, te la acaban matando, y acaban haciendo, pues, jugadas como esta, ahí está ahora Zambuanguisa, el balón que va de nuevo adelantado, presionamos rápido para intentar, llevarnos el balón arriba lo antes posible, escuero de Ramos, Ramos con Jovic, Jovic al tiro, tapa otra vez el Villarreal, Casal con Thiago, Thiago el disparo, fuera, no llega el gol, no hay manera, final del partido, nos gana el Villarreal 1-0, no ha sido el mejor comienzo, para esta temporada de Roberto Larcos, se ve que el equipo no ha terminado todavía, hacer las gestiones de ventas y fichajes, y está complicado, está complicado, nos ganan, es lo que hay, aprenden de los errores chavales, y avanzar, esta de los elogeador, y bueno bajamos a la, estamos tío, bajamos a la décimo séptima posición, que comienza más malo Roberto Larcos, hijo, que comienza más malo, vamos por ahí negociaciones, a ver que se viene, y creo que termina el plazo de negociaciones, puede ser, mensajes, vale tenemos por aquí, informe mensual, sobre el equipo, acepta la oferta de fichaje de Isco, que le propusimos, y esta gente nos hace una nueva propuesta, para comprar a Asensio, vamos a ver que nos ofrecen chavales, negociaciones, vamos bajando, por Isco nos acepta lo que le pusimos, así que en principio, aceptamos condiciones, 108 millones, y con Asensio a 43 suben, vamos a negociar, y vamos a ponerle 50, bajamos un milloncito, a ver si acceden a fichárnoslo, por 50 millones, eso por ahí, lo del tema del ojeador, lo que hemos dicho, lo de ignorar presupuesto, y que nos traiga gente mejor, vale pues ahí está colocado, y en principio el lateral, izquierdo, vamos a marcarlo también, delanteros creo que no hace falta, así que aprovechar esto, para usar ojeador, y marcar lo dicho, centro campista también, más medio centro de creación, ignoramos, y que me busque aún en formación, vale algún jovencito, yo creo, porque ahí tenemos a Paul Pogba, tenemos a Toni Kroos, creo que tenemos gente, y sería un suplente, más que un titular, así que un medio centro creador, más de corte defensivo, a ver que nos va trayendo por aquí, chavales, vale pues eso ya estaría, y en principio tocaría avanzar, a ver que se viene, chavales, están abiertos a dejarlos salir, pero pretenden que mejoraremos nuestra oferta, bueno están ahí, y se marcha Isco, a ver si han mejorado ellos la oferta, un poquito, respecto a como estaba antes, han mejorado la oferta un poquito, pero sigue siendo yo creo que inaceptable, va a ponerle 48, seguimos bajándola un poquillo más, no tenemos para fichar, no ha llegado informe de nada, y por aquí, de nuevo otra contra oferta tío, joder macho, como están rateándonos eh, como están rateándonos, y por ahora como digo, no hay ofertas de centro de pista, no tenemos ojeos no, renegociar, no quieren renegociar eh, pues aceptamos chavales, hemos alargado lo que hemos podido, se marcha finalmente Asensio, sacamos 153 millones, ya sabéis que hay que venderlo obligatoriamente, que no podemos negociar ahí, hasta sacarle beneficio, hay que mal venderle, no queda otra cuando te piden salir del equipo, así que es lo que hay, y en principio se ve que vamos a tener que fichar en invierno tío, porque ya sabéis que aquí solo fichamos con lo que traen los ojeadores, y de momento no tenemos centrocampistas, que nos puedan traer ni laterales, la única opción que teníamos, era la de Álava, que nos lo trajeron ya antiguamente, es que sería bueno ir a por Álava chavales, tendríamos a Álava, tendríamos a Nacho y entonces como suplente siempre en la zaga, como reserva realmente, porque el suplente sería la por, tendríamos a Militao, Carvajal por la derecha, y a Álava supuestamente con Vendí por la izquierda, y Marcelo ya ponerle en venta, más uno, a mí me gusta Franco la verdad, más uno, vamos a intentarlo chavales, a ver qué pasa, que se nos va el tiempo, el club se muestra reticiente a dejar salir a uno de los jugadores fundamentales del equipo, voy a mirar a ver cómo está Álava en cuanto a valor y eso, vale, de valor está en 55, tiene una cuota de reticción de 100 millones, puedo dar 80 millones, pero más no te voy a dar por Álava, no le impresiona nuestra oferta actual, le voy a dar 16, 16, sí, 3 años, la cuota de 120, ya por partido 5, 5 y 6, a ver que nos comentas un ofertón de la leche, pero ya más de 80 millones no voy a darle, más de 80 millones no voy a darle, que vendría muy bien, pero creo que ya más sería una locura, han rechazado nuestra oferta, no quieren perder a este jugador que es tan importante en su club, pues nada chicos, no podemos ir a por Álava, voy a pagar más dinero por Álava, porque creo que se nos va de la cabeza, tío, creo que es más importante, Karina Marcelo todavía no es más importante, un centrodampista, así que en principio vamos a avanzar, a ver si Suerti trae algo al ojeador, que creo que no va a traer a nadie, es últimas horas chavales, nos llega por aquí algo, mensajes, tienes con Courtois, quieren fichar a Courtois, que va, que para Courtois es intocable en el equipo de Roberto Larcos, o sea que no vamos a vender, interrumpimos y cancelamos, no se va a ir al Inter, que nos pagaba casi el valor realmente de Courtois, pero Courtois ahora mismo es inamovible, dos últimas horas, avanzamos a la última hora de fichaje familia, a ver si nos llega algo, parece que no, pues por tanto finalizamos gestiones, y esto es lo que se ha podido hacer, es el equipo que tenemos de cara hasta invierno, que podamos volver otra vez a tener opciones de fichar, siguiente partido es Sporting de Portugal, encuentro de Champions League, vamos a ver ahora la fase de grupos, antes tenemos Cinemática, y que tenemos ese rueda de prensa previo al debut en Champions League, un debut que esperemos que no sea tan amargo como los debuts en la Liga o en la Supercopa, ha tocado el grupo considerado más fuerte, no importa si tiene esto en el devenir de la competición, vamos a ganar, está a ser, Roberto Carlos sabe que es el título que le hace falta, que ya logró la temporada pasada a la Liga, a la Copa, que también le hace falta este año para el objetivo del triplete, pero que la Champions es súper importante, así que hay que ir a por ella, cueste lo que cueste, chavales, avanzamos, por ahí que nos llegan mensajes, pues va recuperado totalmente, perfecto, ya una de las acciones del Tottenham por Benzema, alguien no creo que no, vale sube Jovic, bien sube Brian Díaz, baja Toni Kroos a 87, qué pena eso, nacímos con Casemiro del City, genial chicos, bueno parece que de aquí a invierno vamos a poder ya confeccionar mejor el equipo, y hacer esos fichajes que tanto nos faltaría, por Benzema hemos dicho que no lo vamos a vender, obviamente es importante, ya veremos la temporada que viene, por Casemiro 54 millones, creo que está bien, pero voy a intentar renegociar y pedirle un poco más de pasta, sé que esta gente tiene dinero, voy a pedirle 56, a ver qué nos dicen, yo creo que con eso estaría perfecto, y en principio por ahí ya estaría, ya tocaría irse al partido, que vamos a ver primero como digo antes, el tema de información de competición, vamos para acá, vamos a lo que viene siendo la Champions League, fase de grupos, que veis los grupos chicos, empezamos por el A con el Ajax, Bayern Múnich, Brujas y Copenhague, en el B, PSG, Dortmund, PSK y Olimpiakos, en el C, Juventus, Arsenal, Valencia y Fenerbahce, en el D, el nuestro con el Madrid, el Cici chaval, la Roma y el Sporting, uff, tremendo equipo eh, en el E, el Zenit, Barcelona, Oporto y Celtic, en el F, Liverpool, Atlético Madrid, Interach de Frankfurt y Anderlecht, el G, Benfica, Tottenham, Olimpiakos de Marsella y John Boyce, que tiene ahí a uno de los jugadores mejores de Europa, en el H, el Shakhtar Donetsk, Inter, Galatasaray y Dinamo de Sagre, que ahí estaba toda la Champions League, pero un breve repaso también, aunque viene siendo competición europea, pero por la parte del Europa League, mucho más rápido, ¿vale? Lo paso rápido, Olimpiakos, Spartak, Salzburgo y Rio AVE, Lidfitt, Atleti, Kassim Pasa y Sberte, Leverkusen, Sampdoria por aquí, por aquí el Chelsea y el Beti, grande el Beti, también está el Zurich por ahí, PSV, Sonetien, aquí el Little Rangers, por aquí el United, el Lokomotiv, Italia de Praga, Napoli, el Montchengladbach, Bachel, por ahí está el Mónaco, el G, AZ, Ilan, G, también, Leicester, por ahí está el Feyenoord, Sevilla, Besiktas, Saika, Atenas, Olimpiakos, este será ya el grupo A, ¿no? Vale, vamos a títulos individuales, ¡ojo! Hasta luego a todos me voy a tomar una siesta. Madre mía Alvarado y mil vitajos, me cago en la leche Alvarado, me cago en todo lo que se menea, besos de enorme, muchísimas gracias por su portada el contenido de esta manera. Lo dicho, informe del equipo del mes, familia, ahí veis, Oblak de portero, Aido y Juan Pezón defensiva, Andas Paracote y Alvaro Tejero, Tolcampo, Rafinha y Arramendi, Dani Parejo y Escalante, y arriba la delantera Messi y Santi Mina. Y familia, pues en principio, por aquí paramos, esto va a ser todo por este episodio, hemos visto gestiones, queda la venta de Casemiro, queda creo que alguna venta más, en cuanto a tema de negociaciones de mi equipo, no recuerdo si había que vender algún jugador más, pero recuerdo que algo más creo que falta, vamos a echar un ojito rápido, Fran García creo que estaba para ceder, me parece, me parece, no estaba puesto para ceder, pero en un momento me lo voy a quedar hasta que ficháramos otro lateral, de acuerdo, por aquí está Fulasier que le hemos cedido, por aquí está Adrián de la Fuente, también está cedido, Reynier, Margual, Javi y Fidalgo. En principio está bien, familia, en principio está bien, quedaría Casemiro como comentábamos para vender, ya ha salido Disco también, así que bueno, y también queda Vilmar Barrios, en principio está por aquí colocado, y Barrios ya sabéis que pues está esperando también la venta, falta Barrios, terminaré de sacar la pasta de Casemiro y nos quedaríamos con unos 200 millones más o menos, o sea que lo que se puede venir en invierno puede ser muy grande, esto y mucho más en el siguiente episodio, familia, like, comentarios, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por el apoyo también en YouTube, en Twitch, en todos lados, nos vemos en la próxima, chao chavales. Chau. Chau.